Música Soy el periódico El que no se mueve sin ser un combo El que de la japina ve en el control 2019 claro les quedó Me animando yo Paros deportivos en mi colección Y mi piel azúcar sin elástico Todos mis muchachos están al centro Les gustaba la misión Con un buen cigarro me relajó Pero siempre tanto la corporación Y el supercarnado de un radiador No puedo estar en el carácter ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y así vuelve por las radios de la frecuencia ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Esperándola La sobre rodado que a mi cincuento Y mis enemigos me tienen favor No me importa el tiempo A mi me despido, señor malo No quiero disturbios, pero disqueción ¡Ay, ay, ay, ay! Y así vuelve por las radios de la frecuencia Y así vuelve por las radios de la frecuencia Y así vuelve por las radios de la frecuencia ¡Ay, ay, ay! Como la vez hicimos un pinche sold out En el tiki jaera viejo Un sold out más a la verga viejo Y que bueno que sea con mi gato de Ford World, Texas ¿Cómo andan? Yo vine desde Guadalajara A cantarle una canción a todas las mujeres hermosas que están aquí esta noche Es que es así como se llama o qué pedo Se llama Ladunas Para que la gente me abraza a otro lado Que suene un amigo de Ladunas Y si se la sabe acá está con nosotros Y esta noche la llena Me llena las sueñas Pero hay una pena Dejándose La llena las sueñas Y se la llena las sueñas Y todo la llena por la estinencia Y desde la cerja Me buscan la meta Me dejó el sexo No, 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 no No, 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 no ¿Cómo dicen mi gente? ¿Cómo dicen? Y te pongo en el ángel desde mi mente Y vuelvo a besar tu frente Tal vez en otra galaxia se fue diferente Tal vez en otra galaxia se fue diferente Tal vez en otra galaxia se fue diferente Me puse una mecha, pero ya me puse es mejor No, por mí eso es por los dos ¿Cómo dice el coro? ¿Verdad? Y no ven algunas de mi mente Que se hacen por saber qué se siente Y volver a besar tu frente Tal vez se va para la canción si fue diferente Y tal vez así se comió lo que quisimos siempre Es el hijo de amor Que bonito suena, tenso Y así suena su compagación y el silador de peligro Debo escucharlos, ¿cómo dice? Y no te quedan más de mi mente Y volver a besar tu frente Tal vez hay que traer atrás que se siente diferente Válices a vosotros no entorno Y no te quedan más de mi mente Y no te quedan más de mi mente Y no te quedan más de mi mente que se escucha el fuerte grito para García Núñez muchas gracias mi gente, muchas gracias quiero contar otra canción con este ¡Arriba México! 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 Con cantes de vez para que le decimos historias ¡El ritmo de los besos no lo hacemos! 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 Vamos a cantar material del disco más reciente de la WP llamado Genesis Este corrido es de los favoritos de la gente y se llama Rodeca Dicen que soy mamón, también que soy tu dedo No ves con mi atención y muy poco les creo No sufro de conciencia, yo cuido mi cuerpo Se me ha tirado el instinto con un buen veneno Teniendo el segurado también de los medios Pa' que no haya problema por estos terrenos Tengo bien protegido desde allá del cielo Que de tantas per mano luego nos veremos No más me quedan dos que aquí traigo un colmato Con pocas amistades a mi lado Te cuido en los collares que tengo en el pecho Al meter las envidias y a los pensioneros Y aquí sigo por el camino casi siempre me ve tranquilo Tengo mi objetivo, pienso positivo Siempre como un rayo, me verán activos Para la mamá, me pido los chiquetes no para solitos Poniendo esos paquetes, siendo secuadritos verdes Olavientos puros de patines más ingenieras ¡Están de la paz, así capaces! ¡Las ahí vamos! Como dice el llamo ¡Papá! ¡Hasta una vez no pasada, nunca lo dejó! ¡Susmanos que tú sueñamos conm Toronto! ¡Nos vemos a la hora del Señor! ¡Y lo vemos! ¡No! Cuando yo me quedo yo, ayer la luna siempre caminó Cuando tú has sido ya me pegó el plan Y el cabrón ya del mar me pega, porque el ritmo padece este sal Siempre a la hora yo aquí voy a estar, y para qué voy a hablar de más Por chamín de apuntar La bandera es internacional, efectivo para trabajar En el equipo niña si también me está, y para los que quieran afrontar Llevo empezando siempre le llevo a, hablando de que no volverá a estar Pasan bien y empezan las dolidas Y aquí sigo con él, tranquilo, casi siempre me ve, tranquilo En mi objetivo pienso positivo, conmigo en lugar yo me dejan activo Y el cabrón ya, despido, los billetes con pan Solitos, corrientes, paquetes, pinos acústicos, puestos o caritos Pudo que a mí me vas a entender Y el cabrón ya, despido, los billetes con pan Y la noche ha llegado, casco постоянно ¡Suscríbete al canal! 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 Y si se encuestan las camionetas, con mi cariño te ponen las barretas, con el alcalde y todo es bien la letra, en el barrio que yo bien no se da, que va a cambiar, con la rival. Si no se sabe mal que se puede tocar, con el barrio que se toque en la misma. Y en el barrio que se toque en la vida. Y en el barrio que se toque en la vida. 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué tiene ganas de escuchar corridos esta noche? ¡Gracias! Pues vamos a comenzar con otro corridito del álbum de Tennessee, Aprovechando que cantamos el Navidad 1 Vamos a darles el Navidad 2 también Aprovechando que cantamos el Navidad 2 Vamos a darles el Navidad 2 Vamos a darles el Navidad 2 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y no canso en cuentos que los tiempos tienen que sacar Es más allá, y más allá Quiero olvidarse, valorar Y el dolor, poco a poco se fue volviendo Tú y yo, en los que estudian se fue volviendo Yo se fue por mi intento, a veces la voz se acabó No sé qué fue lo que pasó, pero el chile sí me dio Dios Me consiguió tu camino, mientras fue muy como vino Estás tranquilo, ya no me combino Tú y yo, en los que estudian se fue volviendo Y si me da igual que lamenta Y nadie se quedó con licencia Y ya mi duda es así, no me interesa Y ya mi duda es así, no me interesa Y ya mi duda es así, no me interesa Y ya mi duda es así, no me interesa No sé qué fue lo que pasó, yo se fue porque en los que estudian se quedó Y yo se fue por mi intento, pero en los que estudian se quedó No sé qué fue lo que pasó Pero Chile siempre dolió Y si no sigues tu camino Y si es que se vuelve a morir Hay que estar contigo, ya no me combino Y yo me levanto la meta Me refiero con princesa Y yo no estoy besando, ya no me interesa Y yo no estoy besando, ya no me interesa Y yo no estoy besando, ya no me interesa Y yo no estoy besando, ya no me interesa Y yo no estoy besando, ya no me interesa Y yo no estoy besando, ya no me interesa Y yo no estoy besando, ya no me interesa Y yo no estoy besando, ya no me interesa ¡Suscríbete al canal! 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 Que tú ya no vas a estar A la edad Sonico mi vida Intentar Solo me encuentro que da En mi vida Como tú Muchas gracias a todos ¡Vamos! 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 Y quieren ver el pan más 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 Ese grito de color es verde Que se venga todo el equipo de la WP Que se escuche fuerte el grito Paga peso pluma ¿Estás listo, Fernando? ¿Estamos listos o no? ¿Estamos listos por WP? ¿Estamos listos, sí o no? Ahorita venimos a darle la noche más bélica De la historia, ¿eh? Flores, ven para acá Tú venme la Flores Ven, ven, ven Ven, 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 que te den como lo que haces Vamos Ven puto, díganme caliente Pásen el de las Flores para este lado Y ver el caliente Pásen el de las Flores para acá Y quieren que se escuche fuerte el grito ¡Ese es el de las Flores para acá! Con el de las Flores para acá Muchisito a mí, que este pedo no te va a mentir La loca por gritar, le no sé, que te perdí Y ya no hay más, cosas que contigo quiero dar Como tanto no te voy a olvidar, de mi mente yo te voy a sacar Y ya no hay más, cosas que contigo quiero dar Jura cadena gruesa y las plenitas son del Instagram Y ya no hay más, cosas que contigo quiero dar Y ya no hay más, cosas que contigo quiero dar Yo sé que tanto me gustó, y ahora navegamos por él Y pasínalo de hoy también, y las campañitas saben bien Y ya no hay más, cosas que contigo quiero dar Y ya no hay más, cosas que contigo quiero dar Y ya no hay más, cosas que contigo quiero dar Yo sé que tanto me gustó, y ahora navegamos por él Y pasínalo de hoy también, y las champañitas saben bien Y ya no hay más, cosas que contigo quiero dar Y ya no hay más, cosas que contigo quiero dar Vamos a hacer una mecánica 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 Y no está mal, porque me sed y se copa a mi pa' Solo disfruta, solo disfruta Y no está mal, porque me sed y se copa a mi pa' Y no me sed y se copa a mi pa' Y no está mal, porque me sed y se copa a mi pa' Y no está mal, porque me sed y se copa a mi pa' Y no está mal, porque me sed y se copa a mi pa' Y no está mal, porque me sed y se copa a mi pa' Y no está mal, porque me sed y se copa a mi pa' Y no está mal, porque me sed y se copa a mi pa' Y no está mal, porque me sed y se copa a mi pa' Y no está mal, porque me sed y se copa a mi pa' Y no está mal, porque me sed y se copa a mi pa' Y no está mal, porque me sed y se copa a mi pa' Y no está mal, porque me sed y se copa a mi pa' Y no está mal, porque me sed y se copa a mi pa' Y no está mal, porque me sed y se copa a mi pa' ¡Muchas gracias por Guadalajara! ¿Qué le parece esta moda? ¡Ya que está bailando solas! ¡Pero a mí! ¡Muchas gracias por Guadalajara! 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 Muchísimas gracias ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y pues vamos a tocar el canal. Quiero que para este corrido todos los celulares se enciendan. Todas las luces de los teléfonos prendidas. Aquí en Fort Fortezas se desvique y se ve lo viejo. Mira nomás que bonito. Todas las luces prendidas. Todas las luces de los teléfonos. 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 ¡Viva México viejo! Y que retombe el polvo nuevo a sin vista. ¡Viva México! 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 Debo escuchar. Otra, 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 otra. Otra, 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 otra. Otra, 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 otra. Otra, 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 otra. Gracias.